En el municipio de Sonzón, el servicio de taxi individual no cuenta con una tabla de tarifas oficialmente establecida. A la fecha, el cobro de este servicio ha venido siendo realizado de manera informal, lo cual ha generado cierta inconformidad entre los usuarios. He utilizado el servicio de taxi urbano en varias ocasiones y digamos que es algo como particular que varíe en la tarifa, digamos dependiendo pues también como del tipo de taxi o el tipo de taxista pues en relación al mismo destino. Sería muy bueno que establecieran pues como una tarifa estándar para cada una de las zonas, para que digamos que la comunidad en general se beneficie también del servicio del municipio. Y sería también chévere que tuvieran como un tablerito de precios o algo así expuesto en cada uno de los taxis para que uno sepa desde un inicio si se dirige a tal lugar tenga digamos claro cuál es esa tarifa. Sobre esta situación, desde la cooperativa de transportadores de Sonzón encargada de prestar dicho servicio en el municipio, se brindó la siguiente información. La empresa cooperativa de transportadores de Sonzón contra Son Limitada se encuentra en este momento a la espera por parte de la administración municipal que nos dé las tarifas para el cobro respectivo para los usuarios, ya que ella es la entidad competente para la asignación de dichos valores para el cobro para los pasajeros. Estamos en espera por parte de la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Tránsito que nos diga cuál va a ser el método para el cobro del mismo, pues llame ese taxímetro o por qué no una tableta o ya la administración municipal como tal pues asignará como la metodología mediante acto administrativo. Y dentro al costo del servicio con relación a otros medios de transporte, el representante legal de dicha cooperativa hizo la siguiente aclaración. El servicio que presta la cooperativa de transportadores de Sonzón contra Son es un servicio de manera individual, el cual está regido por el decreto 172 de 2001, donde aparece en todo su articulado la manera de contratación del vehículo. Esto quiere decir que la persona como tal solicita el servicio y la persona en su totalidad paga todo el pasaje, o sea que ella hace la contratación integral de todo el vehículo. Me explico, la persona solicita el servicio para Río Arriba, Chávez, Razo, Tazajo o cualquier otro lugar y lógicamente esta persona no va a pagar un servicio colectivo como cuando usted paga el valor del pasaje, digamos en la buseta, donde lo paga de manera colectiva. Acá por eso se han presentado muchas, de pronto algunas inconformidades con muchos usuarios donde manifiestan que el cobro en dichos vehículos es un cobro muy alto, no, la persona solicita el servicio, la empresa le facilita el servicio a través de los vehículos y digamos la persona paga la totalidad del servicio, por eso se dice que es un servicio individual, diferente al servicio colectivo que se reúnen varias personas y cada uno va a aportar el valor de la totalidad del pasaje. Aquí la persona paga la totalidad del servicio, o sea la persona contrata el vehículo para la persona sola o para sus acompañantes y paga la totalidad del servicio, por eso el servicio es diferente a las otras modalidades de servicio que existen en la parte pública. Consultados frente al tema de las tarifas, la Inspección de Tránsito Municipal contestó mediante oficio, donde aducen que estas serán revisadas y si es del caso, ajustadas conforme a la necesidad del servicio y la contraprestación del mismo.